Si no me voy a ir... Quedó diluido en papeles y cuarteles... Cada vez está vivo... ¿Quién mató a Gaete? Los jueces, los jueces... ¿Quién mató a Gaete? El papete, el papete... ¿Quién mató a Gaete? El carrete... Lo mató la Corte Suprema... Lo murió de pura pena... Lo mataron los nuevos tiempos... Porque el Gaete no cachó a los nuevos vientos... Y cuando llegó la alegría... Porque el Gaete quedó sin su teoría... Lo volteó un titular de la cuarta... A una garzona que le dijo... ¡Esto ya está! Lo mató a Puinazo... Por un personazo... Por un maño injusto... ¡Ay, qué susto! Por un decollador... De Chilean Jack... El destripador... El que robó pa' colinas... Se lo echó la dina... Lo mató su mina... Acabó en la tina... ¿Quién mató a Gaete? Los jueces, los jueces... ¿Quién mató a Gaete? El papete, el papete... Se mató a Gaete... El carrete... Lo mató el mamu... Si le pasó la mano... Lo caló el Pinocho... Lo metió en su coche... Se murió de sida... Lo mató la vida... A la falta de condón... Y en medio de un cumbió... Fue un teniente diligente... O la carrera ascendente... Con tipo de aguardiente... Lo esquino es poeta... Que estaba borracho... Porque el Gaete... Se botó al ancho... Con esa mijita... De boca exquisita... Murió en la tina... Con esa jovencita... ¿Quién mató a Gaete? No se sabe compañero... No se sabe compañero... No se sabe compañero... Compañero compañero... Compañero compañero... Compañero compañero... No se sabe compañero... La persecución del poema... Y la poesía... Según mi padre... Conmigo jugando fútbol... Tiene un epígrafe... De un gran poeta... Soviético... Eugenio Estichenko... Quien fue... Arquero... Del dínamo de Moscú... En su juventud... El epígrafe dice... Comillas... El placer de engañar adversarios... Con driblings... Inesperados... Antes de marcar un gol... Al lado de las manos... Impotentes del portero... Levante la calza... Salte... Llévalo a ser... 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 Va bajando... Dispare ahí... Vuelva... No le crea... No sabe... No se deje callar... Calmadito... Calmadito... La pared... Vamos saliendo... Vamos saliendo... Vamos saliendo... Calmadito... Calmadito... ¡No pierdas la calma! Vamos saliendo... Bátela... Acompáñeme ahora... Tóquemela... Tóquemela... Vaya conmigo ahora... Salte... No salte... Siga... Llévalo a ser... Llévalo a ser... Llévalo a ser... Aquí estoy yo... ¡Aquí estoy yo! ¡Mía! ¡Soya! Mírame... Mírame... No le creas... Vaya ahí... Salga... No le salga... Igual es rica... Riquísima... Ahí está... Bueno... Yo quiero agradecer a la orquesta que lo musicalizó... Yo pedí hacerlo solo... Por respeto un poco a la versión... Original... Pero... Me parece que hicieron un trabajo fantástico... Bueno... Esta es una versión... De... Es rica... Que rico sea yo la encuentro rica... Y los giles de estación central... Me dan vuelta pa' mirarla por la calle... Con ella lo paso bacán... Que rico sea yo la encuentro rica... Y los giles de estación central... Me dan vuelta con envidia por la calle... Con ella lo paso mortal... Y yo voy con mi camisa abierta... Mi pecho chileno... Voy mostrando al sol... Y en mi mano puño yo el alivio... Luego de un año... De chichi rock and roll... Que rico sea yo la encuentro rica... Y me la voy a amasar... Con besos, chupones y mordicos... Me la voy a perejudicarme la... Cuando siento que ella pasa por mi lado... Tu perfume me deja ensalada... Y me saca lonja de cansancio antiguo... Esta noche quiero ser tu vino... Cuando siento que ella pasa por mi lado... Tu perfume me deja ensalado... Y me saca lonja de cansancio antiguo... Esta noche quiero ser rico sea... Yo la encuentro rica... Y las giles de estación central... Me dan vuelta pa' mirarla por la calle... Con ella lo paso mortal... Tic, 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 tic... Mira que me hace falta pa' llamar... A París... Tic, 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 tic... Mira que me hace falta pa' llamar... A Madrid... A Singapur... A Singapur... A Singapur... Por qué rica sea... Yo la encuentro rica... Y me la voy a masacrármela... Con besos, chupones y mordicos... Me la voy a perjudicarme la... Mi amigo dicen que yo ando... Todo el día con la cara así... La Paulina es la media mina... La conocí en un local de papas fritas... Tic, tic, tic...